Yo, dice, hey yo, me dicen canetronco, ¿cómo tienes ese estilo? Camino por este cuchillo al filo, es importante tener este talante Escribir, ser elegante, vivir siempre en sigilo A mí me dicen canetío, ¿qué es lo nuevo que planeas? Solo descarto a las más feas, así que escúchame bien No solo tinta y papel, cortar como una opinel, llevo un calaña en la piel Ese abusivo, intenso, hardcore, cual orgasmo, me llegan el respeto de los rappers con mi rasgo El estilo de toyacos en mi banco y calcos, son los noches locas para los yoncos Soy importante aquí como tu nómina, tu novia no es romina, más bien te busca ruina Soy el motivo por el cual tu rap se inclina, son reverencias tía, mi público lo opina Mi estilo compa, os pone la cara roja, tengo el respeto de la gente desde el soto a la rioja Saltan mi comba, ponen su culo en pompa, dicen canete zumba, tan solo con su pumba Filo produce, miras mi peri tan dulce, canisolis lo conducen, chico a mí no te me cruces No buscan roce, claro chicas los conocen, como al hueso, al raso, al zorra, al hurto, al maquen y al soce G, bombón y al beat, yo escribo un hit, mi estilo al mic es parecido a un backflip Es otro street, chico, tú es de más son, shit, no ve tres circo, tío, pasan del mainstream Puro amor de micrófono, guancho en mi habitación, fui del parque al escenario En el estudio, escribiendo mi blog, bebiéndome todo el ron Quiero la pasta de Rick Ross y aforos del Madison Y tú no haces hip hop, ni rap, déjalo ya Yo les muerdo las orejas como Tyson, se abro la boca Tu novia es fuck, una puta foca, para y enfoca Momentos enfurezco, como la coca Pobre de ti, si escribes lo que no has visto, eso es triste porque aquí es fácil tirarse el pisto Solo tus amigos te conocen, y un borde anti-borderland, no hay nada que ya me importe Dios no me contesta, mis perdidas, mi grupo es envidia Solo si se esconde entre bocones que son putas Por la avenida, brother, si lo oyes, póntelo muy alto en el puto carro mientras conduzcas Conducta, dijo puta, soy un yonco, no tengo nada, pero quiero todo Mi tiempo es oro, o euros, tienen disco porque son muy viejos, no por buenos Vengo a comer los terrenos, puro ego, ya no freno Me como tu radar, tú me comes la polla, deja de hablar, estos tres te follan Déjalo ya, eres aburrido, llegó la hora de demostrar que venimos a por todas ya Gane Daniel Dick, DJ Harden, estaremos aquí, pase lo que pase Amor por esto de forma honorable, rogadura por la vena o es nifable Calidad indudable, ya lo saben, son infames No tengo suficiente tiempo, tío, pa' explicártelo Coger una guitarra, ponela en priprimo y siéntelo Que mi principio y el final siempre fue trágico Aquí la buena droga la cogemos a los médicos Céntrico, como el sexo tántrico Escucha, soy tu técnico, nunca soy el árbitro Que no soy Dios, no soy el bollo, soy tu luz y algo mejor Nosotros le dimos el yeyo a Carmina y Kate Moss Si vas hacia la barra, abrí de dos Que yo vi la señal tirado en la playa de bros Que yo ya vi la luz, con me toman en Aqualune Hostias a Digi Club, flipando con cartos Prefiero ilustres ignorantes que Gandia Sor Salvados a la voz, hablo rap, odio el pop 30% rock, soy así, el resto es rock En ti que en esta sí, saca with, pongo el bomb Mírame, jugando en un Capcom, no soy un fresco Hay mucho trasto, a rato, falta en el respeto Putas, 90 y 10 es de debuta Strictly forma niggas de chupa, que escucha y esperando al deto Eso, eso es el respeto, eso eran los vetos No es tu puta crew de medios metros Esto es underground, periferia, Madrid centro Esto es un fumado, pero opone a todos rectos Esto es un fumado, pero opone a todos rectos